de la ciudad de México. La señal está siendo retransmitida a través de la señal de www.elciudadano.gov.es y también en los canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, constató la situación de la educación media y superior. Conozca el plan del Ministerio de Educación para atraer docentes de angloparlantes del exterior. Ecuador se suma a las naciones a nivel global que implementan el protocolo de Nagoya. Y en lo internacional, rescatan a niños sepultados por escombros tras sismo en Italia. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, constató la situación de la educación media y superior desde la provincia de Cañar. Durante su intervención, el primer mandatario aseguró que la meta es que todos los jóvenes accedan a una educación de calidad. Este martes 22 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, visitó las obras de construcción de los bloques A y B, que forman parte de la primera etapa del campus de la Universidad Nacional de Educación, UNAE, que se levanta en la parroquia Javier Loyola, en Azogues. Tras un recorrido en las instalaciones, el jefe de Estado presentó un informe de la situación de la educación media y superior en el Ecuador. En este contexto, Fander Falconi y Augusto Barrera, titulares de Educación y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, respectivamente, presentaron un diagnóstico sobre el proceso educativo, tanto en el ámbito de la educación básica y bachillerato, así como en lo que corresponde a la educación superior. Falconi destacó los cambios alcanzados con la revolución ciudadana en cuanto al incremento de cobertura, capacitación docente y mejoramiento de infraestructura. Además, recalcó que se fortalecerá el trabajo en las unidades educativas del Milenio. En el caso concreto de las unidades del Milenio, y quiero aprovechar esta reunión para dejar bien sentado un mensaje, no es que no vamos a dejar de operar las unidades educativas del Milenio, las vamos a sostener, las vamos a mejorar, y las vamos a mejorar con más pedagogía, con más docentes, con capacitación docente, con implementación de un currículo por disciplinas, con desarrollo de estrategias de aprendizaje, clima escolar, creación de equipos de mentoría y acompañamiento en el territorio. Esa es la propuesta, fortalecer lo que tenemos y en todo el sistema educativo y también las unidades educativas del Milenio. Por su parte, el Secretario de Educación Superior recalcó que bajo ningún concepto, las universidades bajarán su nivel de educación. Como ustedes ven, en este momento tenemos 59 universidades y escuelas politécnicas que están categorizadas como se plantea ahí. Hay ocho que tienen categoría A, etcétera, y tenemos cuatro universidades emblemáticas. Ventajosamente hemos culminado ya el proceso de calificación y acreditación de las universidades y quiero ser totalmente enfático que jamás regresaremos a la universidad de garaje y jamás vamos a permitir desestructurar la gobernabilidad del sistema público. Esto quiero que quede absolutamente claro y que no haya margen de discusión. Además, informó que se incrementará el número de becas. Hemos tomado la decisión ya desde este año de duplicar las becas del hoy al faro y de duplicar el monto que tenía cada uno de los becarios. Vamos a pasar de 1.900 a casi 3.700 becas y a pasar de medio salario mínimo a un salario mínimo. Como ustedes saben, estas becas están orientadas a los más pobres. El mandatario destacó que en la actualidad 7 de cada 10 estudiantes de bachillerato, equivalentes al 71,53%, están matriculados en una unidad educativa, mientras que hace 10 años el porcentaje era de 48,39%. El objetivo actual es que sean 10 de cada 10. Comprometemos a garantizarles educación inicial, básica, media, superior, especial e intercultural, con calidad, calidez, excelencia y al alcance de todos. Para lograrlo no solo necesitamos chicos motivados y padres de familia comprometidos con el desarrollo de sus hijos, también necesitamos infraestructuras educativas, maestros, educadores y pedagogos capacitados y bien remunerados, muchos de los cuales seguramente saldrán de esta universidad. La UNAE junto con ICIAM, YACHAY y UNIARTES forman parte del conjunto estratégico de universidades emblemáticas del gobierno nacional, las mismas que tienen como finalidad mejorar la formación académica del talento humano ecuatoriano. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La postulación para las becas del Hoy Alfaro se realizará hasta el mes de noviembre. Para este periodo el número de becas aumentó a más de 3.000. Hasta el 30 de noviembre los interesados en adquirir una beca del Hoy Alfaro podrán postularse a este programa destinado a personas con alta vulnerabilidad socioeconómica y a grupos prioritarios que han sido históricamente excluidos o discriminados. De acuerdo a la subsecretaria Jimena Ponce, para este periodo aumentará el número de becas del Hoy Alfaro, pasando de 2.142 en 2016 a 3.750. Asimismo se duplicó el monto asignado, de la mitad de un salario mínimo a un salario mínimo completo. Cada una de las personas tiene que registrar en qué rubros estaría aplicando de las becas del Hoy Alfaro, si es por personas con discapacidad o madres de familia o con vulnerabilidad económica, y de acuerdo a eso presentar los requisitos. Esto se lo hace de una manera muy simple a través del sitio web de la Cenecit, www.educacionsuperior.gov.es, en donde pueden ver los requisitos. El ícono es el becas del Hoy Alfaro, cliquean en el ícono y entran al sitio de los requisitos. Les digo, básicamente es estar en goce de derechos de ciudadanía y tener el cupo en la universidad. Para la nueva convocatoria 2017 se considerarán aspectos de género y de migración. En este caso, Jimena Ponce destacó que existe una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Pero hay una incorporación muy interesante de criterio de género, de una política de género, para mujeres madres de hogar, para mujeres que han sido madres adolescentes, por ejemplo, que siempre significa un impacto en su vida y que después causan un rezago en la admisión, en el ingreso y la permanencia en la educación superior, para mujeres que han sido víctimas de violencia familiar, para mujeres también, o hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidios. Es decir, hay un componente muy importante de política de acción afirmativa hacia mujeres. A este beneficio también podrán acceder los deportistas de alto rendimiento, personas con discapacidad, la población con autodefinición transgénero, transexuales e intersex, víctimas de violación de género, personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, migrantes retornados, entre otros. Esta duplicación del número de becas es un beneficio total para el país, permite además que estas poblaciones que han estado en situación de exclusión puedan incorporarse. Hemos incorporado también, por ejemplo, migrantes, la población ecuatoriana que ha regresado al país en los últimos cinco años y que no han tenido posibilidades de incorporarse a la universidad por condiciones económicas. Otra de las reformas incluye a los jóvenes que requieren desplazarse para estudiar. Para ello, la CENESID cubrirá hasta 70 dólares por periodo académico, mientras que los estudiantes de la provincia de Galápagos recibirán hasta 195 dólares de manera anual. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y con el inicio del año lectivo Sierra Amazonía 2017-2018, se activa la segunda edición del programa Time to Teach, un plan del Ministerio de Educación para atraer docentes angloparlantes del exterior a fin de cubrir el déficit existente a nivel nacional. Gracias al programa Time to Teach, se incorporarán 450 maestros angloparlantes al inicio del año lectivo Sierra Amazonía 2017-2018. Estos profesores serán distribuidos priorizando las instituciones con más de mil alumnos y en los niveles iniciales de educación general básica para crear bases fuertes en el idioma inglés desde edades tempranas. Los docentes angloparlantes que se vincularán en los planteles educativos realizarán actividades de apoyo en las áreas de inglés y formarán grupos de estudios de docentes para mejorar habilidades y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. El programa Time to Teach ha sido difundido a nivel mundial a través de instituciones de educación superior, embajadas y organizaciones dedicadas a la ejecución de proyectos similares en otros países. Y su implementación en el país nace del acuerdo ministerial el pasado 17 de febrero de 2016. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 84% de aceptación registra el presidente de la República, Lenín Moreno, según estudios realizados por varias empresas encuestadoras del país. La apertura al diálogo, el combate a la corrupción, entre otros temas, serían los factores que determinan el apoyo ciudadano al jefe de Estado que cumplirá sus primeros 100 días de mandato. El gobierno del presidente Lenín Moreno cumplirá este 31 de agosto sus primeros 100 días de mandato y lo hace con un alto porcentaje de aceptación, según estudios realizados por cuatro empresas encuestadoras. El estilo de comunicación, el llamado al diálogo, el combate a la corrupción, son aspectos que han sido bien vistos por la ciudadanía. La encuestadora Perfiles de Opinión, en su último estudio realizado a 936 personas entre el 8 y 9 de agosto, señala que el presidente tiene el 84% de apoyo ciudadano. Por otra parte, Sedatos muestra que la popularidad del mandatario ha registrado un alza desde que ganó las elecciones y su posesión en mayo pasado, con una aprobación del 66%. Para el 15 de agosto, esta cifra llegó al 76.5%, es decir, 10 puntos más. Mientras que los datos de Market y CMS demuestran que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Moreno ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía. Las encuestas coinciden en que la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo el tema económico. Sin embargo, la percepción de la gente sobre su gestión es positiva. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema Derechos de las personas sordas y la interpretación de lengua de señas. Contaremos con la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador y la Asociación Nacional de Intérpretes. No se lo pierda, miércoles, 20 horas, porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad, por Tele Ciudadano. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que Ecuador se suma a las naciones a nivel global que implementan el protocolo de Nagoya. En el siguiente reportaje le contamos de qué se trata este acuerdo. Con el objetivo de apoyar la implementación efectiva del protocolo de Nagoya para la generación de conocimientos, recursos y aprovechamiento sostenible de la naturaleza, se presentó oficialmente el proyecto Global Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución Equitativa de los Beneficios ADB. Este proyecto será liderado hasta el 2019 por el Ministerio del Ambiente con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Porque la bioeconomía que estamos proponiendo y promulgando por todo lado desde el Ministerio del Ambiente se basa en, parte de esto se basa en la forma en que podamos manejar nuestros recursos genéticos con biotecnología y con otros sistemas. Y para eso necesitábamos tener un marco legal nacional y un marco legal internacional. Por eso nos viene muy bien la ratificación del protocolo de Nagoya. La ratificación del protocolo de Nagoya representa un hito para el Ecuador, luego de su aprobación en el Pleno de la Asamblea el pasado 15 de agosto. En este contexto, el proyecto que fue presentado es una de las piezas fundamentales en la bioeconomía, pues propicia la participación activa de las comunidades, para que compartan sus conocimientos para la investigación de los recursos naturales, que son parte de sus territorios. Es importante que fortalezcamos el diálogo principalmente con los pueblos indígenas, demostrándoles a ellos la importancia que tiene el protocolo de Nagoya para precisamente la defensa de sus conocimientos tradicionales. La Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual YEPI formarán parte de este proyecto que impulsará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fortalecer las alianzas estratégicas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ciudadanos aportan a la construcción de políticas públicas a través de la mesa de diálogo en torno al hábitat y vivienda. Veamos más en la siguiente nota. Las organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de varias provincias del país fueron los protagonistas de la mesa de diálogo nacional que lideró el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, en torno a los temas de hábitat y vivienda. A criterio de la ministra María Alejandra Vicuña, estas mesas de diálogo incentivan a que la ciudadanía genere iniciativas y propuestas para fortalecer la política pública. Nada para ustedes sin ustedes. Este es un reflejo de lo que se pretende y de lo que debe ser una práctica permanente en el ejercicio de las acciones que se toman en las distintas entidades del Estado. La organización comunitaria es fundamental para los objetivos de construir una nueva agenda urbana en donde el hábitat, la construcción de hábitat, la construcción de comunidades del buen vivir sea ese elemento articulador de todos los sectores. Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a los siguientes temas. Registro y legalización de organizaciones barriales, hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública. Héctor Carrillo, quien participó de la plenaria, afirmó que este espacio invita a la ciudadanía a presentar una serie de conclusiones en favor a generar políticas públicas más integrales. Para nosotros ha sido de vital importancia las mesas de diálogo porque ahí sabemos, conocemos las necesidades de los diferentes barrios. Estamos seguros que con la participación de las autoridades, la ministra, el pueblo, buscaremos la mejor solución para todos los barrios. Entre las conclusiones de esta mesa de diálogo se puede destacar la petición de los participantes de fortalecer las relaciones interinstitucionales para que exista un proyecto integral y se visibilice un cambio cultural. Asimismo, las poblaciones étnicas solicitaron la revisión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, para que se construyan viviendas de acuerdo a su pertinencia cultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La quinoa ecuatoriana ingresará al mercado mexicano, esto luego de cumplir con varios requisitos fitosanitarios de ese país. Este logro es resultado de un trabajo interinstitucional entre la Oficina Comercial de ProEcuador en México, Agrocalidad y la Embajada de Ecuador. Los productores ecuatorianos de quinoa ahora podrán exportar su producto a México, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, de ese país, informó que concluyó el proceso de análisis de riesgos de plagas. Según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, este logro es el resultado de un trabajo interinstitucional entre la Oficina Comercial de ProEcuador en México, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad, y la Embajada de Ecuador en ese país, permitiendo que los exportadores de quinoa ecuatorianos puedan concretar negocios con importadores mexicanos. El documento señala algunos requisitos fitosanitarios para la exportación de quinoa homologados con agrocalidad. La quinoa debe contar con un certificado emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Ecuador. Previo a su exportación, el grano de quinoa debe ser sometido a un proceso de fricción en seco y lavado en agua potable. Para su exportación a México, la quinoa debe ser envasada en empaques nuevos, limpios, cerrados e identificados con sus respectivos datos de trazabilidad, código del productor, lugar o sitio de producción, origen y procedencia, código de la planta de procesamiento, fecha de empaque y número de lote. Una vez que el producto llegue a México, será sometida a una inspección fitosanitaria y a una toma de muestras por el personal de control de las entidades mexicanas correspondientes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Servicio Integral de Seguridad EQ911 tiene como objetivo gestionar la atención en situaciones de emergencia de la ciudadanía. Conozcamos un poco más sobre su funcionamiento en la siguiente nota. En su compromiso con hacer del Ecuador un país más seguro, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 inició en 2011 la misión de construir 16 centros operativos que garantizarán sus servicios de seguridad en el 100% del territorio nacional. 16 modernas instalaciones donde personal capacitado trabajará las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar seguridad a todos los ciudadanos. La atención de emergencia en nuestro país era sólo tratada en las principales ciudades, como era Quito, Guayaquil y Cuenca. No era una realidad nacional. Hoy es una realidad nacional. Y lo que buscaba era integrar la capacidad de todo el Estado para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Con una visión global de la seguridad integral, los centros del EQ911 reúnen en una misma sala a todas las instituciones de respuesta necesarias en una situación de emergencia. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Agencia Nacional de Tránsito y Entidades Locales. Todas en perfecta coordinación y accesibles en un número único, el 911. Los centros EQ911 están preparados con tecnología de punta y comunicaciones para dar respuesta a las necesidades de emergencias y seguridad de la población. Sus salas de operaciones a nivel nacional reciben y evalúan las llamadas. La sala de videovigilancia permite realizar los trabajos de control y monitoreo. Y desde la sala de crisis es posible tomar el control y comandar todas las instituciones articuladas ante una emergencia. Les contamos que continúan las operaciones de rescate de las víctimas del sismo en Italia. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Los equipos de rescate italianos extrajeron el martes a tres niños que estaban atrapados por el derrumbe de su casa tras un sismo de magnitud 4,0 en la turística isla de Ischia. Los bomberos, que trabajaron durante 16 horas, rescataron primero al padre y sucesivamente a los hijos, entre ellos un bebé de 7 meses. El hombre rescatado dijo que se encontraba en la cocina cuando se derrumbó el piso superior. Su esposa, embarazada de 5 meses, se encontraba en el baño y pudo salir por una ventana dándole alarma. Los niños estaban en su propia habitación y, según medios locales, se salvaron porque se refugiaron bajo una cama. Mientras tanto, la Protección Civil informó que una mujer anciana falleció al ser golpeada por material que cayó de una iglesia, mientras que otras 25 personas sufrieron heridas leves. Según medios italianos, el cuerpo de otra mujer fue hallado entre los escombros de una casa derrumbada. Los civiles siguen siendo los más castigados por los combates en Raqqa. Los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos sobre la ciudad siria han costado la vida a más de 40 personas, la mitad de ellos niños, en las últimas 24 horas. Las fuerzas de Siria Democrática, con el apoyo aéreo de la coalición, lanzaron a principios de junio una fuerte ofensiva para recuperar Raqqa, principal bastión del grupo Estado Islámico. En estos dos meses y medio han logrado controlar el 70% de la urbe. Por otra parte, se ha retomado la conexión terrestre entre la capital y algunas de las localidades sirias. Es el caso de Kamishli, en el noreste del país. Para los residentes era impensable hace unos meses viajar a Damasco, ya que las carreteras estaban cortadas desde el inicio del conflicto. Tengo familia viviendo en Damasco, no he ido allí en seis años. Es un viaje muy duro para sortear las zonas en manos de los yihadistas. El trayecto, que antes era de nueve horas, pasa a ser de dos días. El Tribunal Supremo Indio prohibió el martes el divorcio por repudio automático a la mujer, autorizado en la comunidad musulmana. Hasta ahora bastaba con que un musulmán pronunciara tres veces seguidas, talak, 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 que significa yo divorcio, para repudiar a su esposa. Una práctica que a partir de ahora será ilegal. La decisión fue celebrada por el movimiento indio de mujeres musulmanas. Es histórico, no solo para las mujeres musulmanas, sino para todas las mujeres indias. Es una decisión histórica, teniendo en cuenta que a las mujeres musulmanas les llevó 70 años desde la independencia de India lograr esta sentencia. El triple talak era uno de los temas más debatidos en India en los últimos años, pues afecta cuestiones públicas como la libertad de culto y los límites de la injerencia del Estado en la vida de las minorías religiosas. Con 180 millones de personas, es decir, el 14% de la población, los musulmanes son la primera minoría religiosa de India, donde el 80% de los habitantes profesa el hinduismo. Una aventura turística que se hace a ciegas. Un grupo de extranjeros no videntes o con visión disminuida llegó a la ciudad colombiana de Cali para bailar salsa, pasear en autobús escalera y lanzarse en parapente. El llamado turismo para ciegos aterrizó en Colombia, luego de experiencias en Argentina y México. Organizamos este encuentro con la idea de hacer turismo, con el apoyo de algunos voluntarios que colaboran para las actividades o con pequeñas adaptaciones, de manera que una persona con discapacidad visual pueda hacer lo mismo que cualquier otra. Guías profesionales y voluntarios acompañan a los viajeros en las distintas actividades. A mí me parece maravillosa, una experiencia maravillosa porque tienes a la gente que te está explicando todo un momento lo que te rodea, por dónde vas, por dónde vas caminando. Bueno, no solo participas en el turismo accesible o sin barreras, como lo querrías llamarlo, sino que también te reúnes con gente de muchos países, haces nuevas amistades. Dentro de los autobuses turísticos la música nunca deja de sonar y la falta de asientos obliga a que todo el mundo baile. Entre risas y aplausos conocen una parte de la ciudad. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mideros, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade, más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Inicio de espacio promocional